Hola mis queridos seguidores y televidentes. Por primera vez, bienvenidos a mi canal de noticias verdad e imparcial más esperado en el mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. La razón detrás del divorcio de Demet Ozdemir y Ouzhan Kok duele mucho. Demet Ozdemir no era demasiado tarde para compartir con su nuevo amor. La pareja de Demet Ozdemir y Ouzhan Kok, que puso fin a su matrimonio en una sola sesión la semana pasada, sigue en la agenda tras el divorcio. A pesar de que la pareja tomó terapia para salvar su matrimonio, junto con los argumentos de larga data, el desencuentro entre ellos no resultó de manera positiva y al final fue lo esperado. Recientemente, Ouzhan Kok hizo una declaración sobre el tema y decidieron no quitar sus fotos de las redes sociales por un tiempo para que las familias no se vean afectadas por esta situación. La pareja, que puso fin a su matrimonio en una sola sesión a principios de la semana pasada, logró estar nuevamente en la agenda. Ouzhan Kok, quien fue a su primer concierto tras el divorcio, cantó la canción de Ethan Kim Wood mientras sus palabras se le atascaban en la garganta y sus fans traían la continuación de la canción. Luego, Ouzhan Kok dijo, no podría haberlo completado sin ti. Ouzhan Kok, que no pudo dudar un rato tras la noticia de la ruptura, Demet Özdemir lleva una vida feliz desde el primer día. Se afirma que Demet Özdemir fue quien pidió el divorcio en los últimos días y que mantuvo una relación con Enjin Ak Yurek, con quien compartió el papel protagónico en la serie de televisión Adim Farah. Continúa compartiendo fotos juntos, confirmando todas las acusaciones. Aunque era un requisito del proyecto, Demet Özdemir no compartía con tanta frecuencia, incluso cuando estaba casada con Ouzhan Kok. Demet Özdemir compartió una foto hoy con Enjin Ak Yurek, quien también asegura estar enamorada. Asimismo, provino de Enjin Ak Yurek en una publicación. La sinceridad entre ellos no pasa desapercibida. Nace un nuevo amor. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, deja tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, chao. Te amamos.